Muy buenas y bienvenido a mi canal, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario y en el día de hoy quiero tratar un tema muy importante, quiero enseñaros a poder negociar una buena hipoteca ya que el Uribor está muy alto y ahora más que nunca es muy importante saber todos los aspectos que tiene asociado la hipoteca y cómo podemos hacer que estos sean los más reducidos posibles y así vamos a ver todos los temas que necesitáis saber antes de ir al banco en los que para muchos será la mayor inversión de vuestra vida por eso hoy voy tan bien vestido ya que vamos a ir al banco a hacer una negociación voy a contaros como siempre toda mi experiencia, vamos a ver un caso real y cómo aunque siempre dicen que en la segunda o tercera hipoteca dan el máximo del 70% cómo a mí me han concedido el 80% en mi última hipoteca, así que sin más, dentro vídeo Como siempre voy a contaros toda mi experiencia en este tema ya que considero que si vais al banco sin tener ningún tipo de experiencia sin saber por ejemplo si queréis una hipoteca fijo, variable, cuántos años queréis esta hipoteca vais a ser un blanco fácil para el banquero os va a intentar asociar productos derivados que no tiene por qué pero para él se lleva unas comisiones por estos productos y en esto es lo que quiero enfocarnos hoy para que podáis hablarle a un banquero de tú a tú teniendo unos conocimientos mínimos sobre todo lo que engloba una hipoteca así que empecemos por el principio y tenéis que saber que una hipoteca es un producto financiero asociado a un inmueble este puede ser por ejemplo una casa o un local y en el caso de dejar de pagar esta hipoteca el banco se quedaría con el bien inmueble una hipoteca suele rondar entre 10, 20 o 30 años de duración siendo como mínimo 10 años y en el caso de ser inferior a 10 años el banco te haría un préstamo personal y los préstamos personales tienen un tipo de interés más elevado que una hipoteca como norma general cuando pides una hipoteca para tu primera vivienda suelen concederte el 80% del valor del inmueble cuando intentas pedir una segunda o tercera hipoteca suelen concederte como máximo el 70% pero como vamos a ver en un caso real mío sí he conseguido llegar hasta un 80% luego también te dejaré un vídeo por aquí arriba donde puedes conseguir inmuebles sin poner ni un euro de tu bolsillo consiguiendo un 100% de financiación pero eso será cuando termines de ver este vídeo y quieras enlazar con el siguiente vídeo que te estoy comentando y lo primero que tenemos que saber antes de salir de casa es qué rango de endeudamiento tenemos porque el banco tenemos que tener en cuenta que como máximo nos va a permitir endeudarnos un 30% y evidentemente os preguntaréis cómo podemos saber qué rango de endeudamiento tenemos es bien sencillo vamos a pasar al ordenador a ver un Excel que tengo yo preparado cada vez que voy a pedir una hipoteca y cómo podéis vosotros hacer lo mismo vale aquí hemos puesto un resumen financiero de una persona ficticia evidentemente vale tenemos que calcular todo el patrimonio que tenemos si tenemos una vivienda propia o tenemos una segunda vivienda he puesto por ejemplo un par de vehículos que podamos tener un préstamo personal si tenemos fondos de inversión ahorros y otros como pueden ser criptomonedas u otros derivados que podamos tener en patrimonio tenéis que tener en cuenta el valor de todos en el conjunto la deuda que tenemos con estos productos y el pago mensual asignado a todos estos productos vale luego también es importantísimo pues que lleguemos también donde trabajamos el tipo de contrato que tenemos los ingresos anuales que estamos teniendo en este trabajo si tenemos algún incentivo más he puesto por aquí también y el cargo que tenemos en la empresa vale luego si somos inversores inmobiliarios pues yo en mi caso he puesto 5 inmuebles para tener un ejemplo de ello que cuota de alquiler recibimos por los mismos todo está aquí desglosado el valor de estos inmuebles la deuda que tenemos de todos ellos y la cuota que tenemos todos los meses que pagar por la hipoteca que tenemos de estos inmuebles y aquí tenemos lo más importante el balance general tenemos un patrimonio de 524.000 euros una deuda total de 243.000 euros patrimonio resultante de 281.000 ingresos laborales mensuales unos 3.200 euros y más la cuota de los alquileres tenemos 2.520 euros y una deuda mensual en total de 1.570 euros el ratio de endeudamiento sería 27% como podemos ver en el Excel esta persona ya tiene un ratio de endeudamiento del 27% lo cual considero que es bastante complicado que le puedan dar otra posible hipoteca o un préstamo personal así que tendría que optar por otros productos derivados pero lo más importante que tenéis que tener en cuenta que con este Excel lo que estamos aportando al banquero es nuestra situación financiera estamos hablando muchísimas preguntas muchos datos que nos va a preguntar que ya los va a tener ahí en mi parecer lo que yo considero es que si vamos aportando este tipo de documentación por adelantado el banquero va a pensar de nosotros que somos personas serias que tenemos ahorros que sabemos hacer un balance y que no somos nuevos en este mundillo que ya hemos pedido varias hipotecas anteriormente que no somos fáciles de engañar por así decirlo y que ya tenemos un camino hecho detrás pero si en tu caso es la primera vez que vas a pedir una hipoteca no te preocupes porque vamos a desgranar todos los puntos importantes de una hipoteca para que puedas hablarle de tú a tú a una persona que se dedica a esto todos los días si llegaste hasta aquí es que te gusta este tipo de contenido así que dale like suscríbete activa campanita que no te cuesta nada y ahí me ayudarás un montón ahora vamos a pasar a ver todos los documentos que me suelen pedir a mí cuando voy a pedir una hipoteca y así como puedes tú ya llevarlos desde casa y no tienes que hacer perder el tiempo ni al banquero ni a ti mismo a mí lo que me suelen pedir cuando voy a pedir una hipoteca pues vida laboral renta contrato de trabajo las dos últimas nóminas últimos recibos pagados de todos los préstamos movimientos bancarios que no tengo con este banco importante contrato de arra de la vivienda que vas a comprar y si tiene nota simple de la misma y pensarás que ya teniendo el excel manteniendo toda la documentación que me van a pedir ya podríamos ir al banco pero déjame decirte que para nada es así y ahora vamos a ver qué productos ofrece la competencia como qué tipo de interés si nos interesa más fijo variable qué productos asignados tienen otras hipotecas que podemos ir a ver también también qué duración nos interesa más si 10 20 o 30 años y en mi parecer de lo más importante que tenemos que ver muy bien serían las comisiones de apertura comisión parcial o total estas tres comisiones debemos intentar que estén al 0% en mi caso por ejemplo comisión de apertura quizá he pagado 350 euros en alguna vez o 500 euros pero me habían pedido 1000 o 1500 euros o sea que he intentado reducirlas al máximo posible ya que no es siempre posible para el banquero llevarlas a cero pero sí está en nuestra mano negociar el máximo posible así que vamos a pasar a estudiar la competencia vamos a ir a la página de rastreador ya que es muy sencilla para todos y todas la conocemos y vamos a ver cómo qué ofrecen los distintos bancos en tanto a tipo de interés vale estamos aquí en la página de rastreador he puesto una hipoteca ficticia de 60.000 euros al 80% y aquí viene desglosado los diferentes tipos de bancos que hay y va ordenado de mejor mejor comisión a peor viene aquí ordenado por tipo hipoteca fija y por aquí si le damos a esta pestaña tiene tipo variable y mixta vale yo en mi caso solo me fijo en fija porque es lo que siempre suelo contratar pero hablaremos de ello ya más adelante pues con estos tipos de interés lo que tenemos que tener en cuenta es cuando vayamos a nuestro banco al banco que queramos ir pues ya tener unos conocimientos básicos de cuál cómo se mueve el mercado si está un 2,70 o un 3,50 y si ya nos ofrecen un 3 o un 4% saber si es caro o es barato en este caso vamos a hablar un poco de las bonificaciones que están asociadas a cada tipo de hipoteca esto puede ser por ejemplo si una hipoteca está a un 3% sin bonificación y queremos conseguir un 1% menos que se quede en un 2% nos van a exigir pues que contratemos un seguro de vida un seguro de hogar una nómina tarjeta que tengamos un fondo de pensión etc, etc, etc pueden ser multitud de opciones diferentes en mi caso han intentado incluso venderme placas solares para montar en un inmueble que no se podía vamos es increíble como en un banco pueden venderte prácticamente de todo entonces con esto tenéis que tenerlo muy en cuenta intentar reducir el mínimo posible todo esto todas estas asociaciones a la hipoteca tenemos que decir que es obligatorio el seguro de vida y seguro de hogar pero no por ello significa que tengáis obligatoriamente que hacerlo con el banco tenéis que tener en cuenta que posiblemente sea más económico contratar un seguro de vida o un seguro de hogar fuera del banco pero si por ejemplo os ofrece una bonificación de 0.50 por cada uno es casi imposible que podáis mejorar ese rendimiento económico a la hora de pagar una mensualidad todos los meses en la hipoteca seguramente también os van a pedir que pongáis también la nómina en este banco yo en mi caso ser autónomo no tengo una nómina como tal pero si he llegado en la última hipoteca que he tenido en este caso con Sabadell lo que he hecho ha sido ingresar todos los meses desde mi banco personal 700 euros a este banco con lo cual pago la cuota hipotecaria y con el restante hago DCA en un fondo de inversión en esta cuenta no se queda prácticamente ningún dinero y no tengo que tener ninguna tarjeta asociada ni ningún gasto más añadido a la hipoteca que ya tengo con ellos ahora vamos a pasar a ver la última hipoteca que me concedieron en Sabadell como he comentado antes hace un año para que podáis ver unos números y por qué me dieron el 80% como es normal mis datos personales no van a aparecer ni por aquí ni mi nombre ni la finca en cuestión la dirección de la finca vale esta hipoteca el total de la misma es 58.000 euros pero está ya sumado un importe de seguro de financiación vale son dos seguros que tengo asociados que he contratado por 30 años por 6.600 euros los dos son el seguro hogar y seguro de vida llegó a una negociación con ellos que si hacía este tipo de negociación en vez de darme un 70% me daban un 80% de la hipoteca hice mis cálculos me salía muy bien económicamente y acepté esta financiación que me ofrecían lo hice a 30 años con 1,25 de de comisión y si no hubiese aceptado digamos pues me hubiesen cobrado un 2,15% así sería sin bonificación comisión de apertura 350 euros cuando me pedían sobre 1.000 llegamos a 350 y bueno la tasación del inmueble pues 70.000 euros que no tiene importancia en este caso y ahora vamos a ver por qué yo elijo hipoteca fija a 30 años y por qué no variable por ejemplo y a 20 o 10 años estamos viendo en pantalla el gráfico del Uribor en los últimos 23 años de 2020 bueno 1999 aproximadamente y como podemos ver pues el Uribor sube, baja sube, baja bajó muchísimo estuvo negativo incluso un 0,6 esto significa estar en negativo es que si tienes una hipoteca variable al 1% más Euribor pues estabas pagando 0,4 nada más está el Uribor en negativo pero en la actualidad está muy al alza no sabemos realmente qué va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años por supuesto ni yo lo sé ni nadie lo sabe como es obvio entonces a mí me gusta tener una hipoteca fija yo en mi caso me declino más por la hipoteca fija porque me gusta saber lo que voy a pagar en los próximos 30 años de la hipoteca al igual que considero que es súper importante saber qué cash flow vas a obtener todos los meses qué beneficio le vas a sacar al inmueble también es positivo saber que por culpa o gracias a la inflación el alquiler de tus inmuebles irá subiendo con el tiempo al igual que tú seguirás pagando siempre la misma hipoteca durante el resto de los años para mí es súper importante tener la tranquilidad de que si mañana pase lo que pase tengo asegurado los gastos fijos de los inmuebles y ahora vamos a ver por qué elijo yo 30 años en vez de 10 o de 20 años de vida de la hipoteca vale vamos a poner una cantidad total de 50.000 euros del préstamo de la hipoteca a un 3,57 a 10 años vale y la cuota fija mensual calcular y sería todos los meses pagaríamos casi 500 euros con un capital amortizado de 347,32 y los intereses serían de 148,75 al final de los 10 años habríamos pagado 9.500 euros de intereses el total que hubiésemos devuelto al banco serían 59.500 euros vale eso sería con una hipoteca a 10 años que pagaríamos casi 500 euros ahora ponemos una hipoteca a 30 años vale tenemos que pagar 268 euros la mitad aproximadamente y al final de la hipoteca pagaríamos 96.000 euros pagaríamos prácticamente dos casas en vez de una y yo me sigo quedando con 30 años ¿por qué? porque si yo pongo una hipoteca a 10 años y tengo una deuda todos los meses de 500 euros ese inmueble no va a ser beneficioso para mí ese inmueble no me va a dejar ningún cash flow seguro que me deja negativo voy a tener que poner yo dinero para poder mantener el inmueble entonces no tendría un negocio para mí poniendo una hipoteca a 30 años y teniendo un pago mensual de 250 es posible que me quede alrededor de otros 250 200 euros de beneficio todos los meses y con eso puedo ir jugando y adquiriendo más hipotecas por eso para mí es interesante y es mejor para mí para mi persona el tener la hipoteca a 30 años ya cada uno en su caso puede elegir lo que quiera incluso si es para tu vivienda habitual quizás si te interese liquidarla lo antes posible por eso es tan importante que tengas en cuenta los gastos asociados a la hipoteca las comisiones de apertura la comisión de cancelación la comisión también de cancelación parcial porque si es para ti y te interesa liquidarla antes esto es un tema muy importante que tienes que tener en cuenta y ahora vamos a ver otros gastos que tienes que tener en cuenta que también están asociados a la hipoteca y tenéis que pagar vosotros mismos por ejemplo cuando vais a adquirir el inmueble cuando tenéis un inmueble visto si habéis entregado unas arras pues tenéis también que tener en cuenta que hay que tasar el inmueble para que el banco pueda saber el valor estimado del mismo y pueda concederte la hipoteca o no porque tú puedes decir que quieres una hipoteca por 50.000 euros pero el inmueble no vale ese capital entonces ellos tienen que asegurarse de que el inmueble vale ese dinero pero tienes que pagar tú la tasación esto puede rondar desde 250 hasta 700 800 no hay un valor no hay un valor fijo del mismo depende un poco del inmueble que estén tasando también tenéis que tener en cuenta registro gestoría y notaría que todo esto irá a cargo vuestra y por supuesto el impuesto de transmisión patrimonial yo vivo en Andalucía y tengo más de 35 años así que me toca pagar el 8% para los menores de 35 años tienen que pagar el 3,5% también son cálculos muy importantes a tener en cuenta ya que en mi caso es casi un 10% del inmueble en el caso del inmueble de 50, 80, 100.000 euros pues es un gasto muy importante que tienes que tener en cuenta que tienes que pagar tú y no puedes pedirlo en la hipoteca es un dinero que tú ya tendrás que tener ahorrado se me ha olvidado comentar que la hipoteca en España casi todas son estilo francés es un estilo de financiación que es muy le viene muy bien al banco en este caso porque los primeros años de hipoteca estás pagando muchísimos intereses primero estás amortizando muy poco y pagando muchos intereses y conforme van pasando los años vas amortizando más hipoteca y pagando menos intereses por eso es muy importante en el caso que tú quieras liquidar cuanto antes la hipoteca tengas en cuenta estos gastos de cancelación tanto total o parcial para que no tengas que pagar muchos intereses aparte de los que ya estás pagando pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que ya se vio de ayuda que ahora podáis ir a un banco y no intenten engañar con productos abusivos que sepáis de qué tipo de financiación estáis buscando que si queréis una hipoteca fija variable la duración de la misma creo que todos estos conceptos son súper importantes que no nos enseña casi nadie y que desde pequeño nadie nos está ayudando en este tipo de financiación ya que somos un caramelo fácil para aquellos banqueros que intentan aprovecharse de las personas que no tienen los suficientes conocimientos así que sin más espero que haya servido de ayuda y nos vemos en los siguientes vídeos chao